¡Vamos! ¿Por qué le sale siempre la marca esta? No lo entiendo Ha dicho que vamos a Jotunheim, ¿no? Let's go Jotunheim Let's go Jotunheim, ciudad de gigantes He esperado un momento, esto no va a funcionar ¿Por qué? No hay cristal de viaje Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía Una última protección Los ojos son iguales, mi mir Tengo un ojo Uno ¿O tengo que ir a la otra o el otro precisamente para impedirme viajar? Lo siento, chicos, pensé que funcionaría No me jodas Lo habrá guardado en cualquier sitio, me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo ¡Brock y Sindri! Vamos a ver qué dicen los putos enanos The fucking dwarves The fucking dwarves A ver qué se tienen que contar los putos enanos, tío No, de tu puerta Let's go Enanos Contadme Una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de mi mir? Vaya ¿Qué es? Lo siento Ahora que lo dices, Odín me pidió que... ¿Qué le pasa? No puede hablar, no puede contarlo Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Odín vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto Amigo Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos Creí que lo más correcto era rechazar la oferta Pero sé que aún así la construyó ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor La que le enseña sus atributos al lago Vale Que se tragó la serpiente Lo lamento Hola, me siento ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Uno Deberíamos ver que tiene que decir la serpiente del mundo Let's go Me parece bien Vámonos Así como vamos Lo único que me voy a subir van a ser las habilidades Que no tengo habilidades concretas, tío Cuando no tiene Cuando está sin armas, tío Tengo la ira Vale Tengo ya todas las habilidades a tope con varios personajes Bueno, con varios personajes, no Con todo Lo único que me falta es subir las espadas del caos Y ya está Lo único que me falta es subir las espadas del caos Y se acabó Let's go Vamos a ver que se cuenta la serpiente Siempre hago igual, ¿eh? Siempre doy la vuelta por donde no es Let's go A ver que se encuentra nuestra amiga Let's go, mami ¿Qué me tienes que decir? Hemos perdido la estatua ¿Cree que podría seguir en su estómago? Y está dispuesto a permitir Que remes hasta su boca Y pires del ¡Lol! ¡Qué guapo! ¿En serio? Debes saber Que a él tampoco le hace ilusión Está dispuesto, exactamente ¡Qué buena gente en la serpiente! Me habéis dado cuenta, ¿eh? Y luego, en teoría Luego, la serpiente A ver Cuando los dioses son los buenos La serpiente es la mala Aquí, claro Aquí los dioses son los malos Odín es malo Valdur es malo Tore es malo Supongo también Que tocará por... Y supongo yo que Loki, por ejemplo, será bueno Que Loki suele ser malo Que Loki suele ser malo Let's go Vamos a asomarnos Pero no creo que Kratos Salga de la serpiente Como salió las últimas veces De las veces que lo tragaron El interior de la serpiente Loco Diente de la bestia Tiene gracia Antes soñaba con que me comían Los sueños no son nada No estoy asustado Solo me recuerda A cómo me sentía Cuando era pequeño Busquemos la estatua A ver 200 metros No huele tan mal Como pensaba Un poco como A fermentación de cerveza De brezo De hecho es agradable Pues está guapo esto No esperaba que Nos metiésemos aquí ¿Qué es? No, no es agua Sí Básicamente Me parece un buen sitio Que hay un cofre Siempre que hay un cofre Es bueno poner la barca Esto nada más que para plata ¿Estás vacilando? Bueno, pues let's go Vamos, niños Continuemos Por aquí, por aquí Let's go ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale ¿Ahora qué? Let's go Vámonos, niños Arriba Let's go Vámonos Así se viaja Hombre, estaría bien Son ojos mágicos Yo qué sé Debería ser Debería ser lo suyo Oh, niño Súbete Let's go La luz esta que nos han puesto Siempre viene bien, eh Estará aquí Let's go Sí Sí, es un ojo Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo Cuidado Despacio Ahí está Gracias, hermano Echaba de menos la visión binocular Niño Niño A ver qué hay aquí Clave de Nifelheim Completada Ahora puedes leer la lengua de Nifelheim Ya puedes acceder a Nifelheim desde la sala de viaje Trofeo ganado Trilingüe Let's go Pero como volvemos Es la pregunta Es la cuestión I would like To To Volver a casa ¿Qué hago yo? ¿Cómo vuelvo? ¿Por aquí? Vale Soy retrasado Let's go Encima la barca aquí Perfecto todo, eh Perfectísimo Ala Ya le podemos decir a la serpiente que nos vamos Let's go No tente al destino, niño No tente a la suerte Yo lo que creo es que la barca lleva mucho tiempo En Venga, vamos Ey Ey, ¿qué pasa aquí? Serpiente No me obligues a salir No me obligues a salir Como suele salir Kratos de los sitios No me obligues serpiente, por favor Uy, 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 uy Uy ¿Qué coño está pasando? Uy, qué hostia ¿Qué coño está pasando? Chico Chico Estoy bien Ya empiezo a acostumbrarme ¿Qué coño le ha pasado a la serpiente? ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No No Es otra cosa El gigante muerto ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Odín Odín Estoy buscando a mi hijo Vosotros dos Me ayudasteis a verlo más claramente ¿No sabes dónde está? No Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre Sé que está caminando por Milgard Ojo, ¿eh? Que va a aparecer Baldur ya mismo ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho Antes de que tú nacieras ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? No nos fiamos ni un pelo de ti, tía ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? Mirad Ahí está Este es el que se ha cargado a la serpiente Sabía que si lograba herir a la gran serpiente Ambos vendríais aquí a campo abierto ¿Tenéis siquiera la mínima idea? ¿La más remota idea? ¿De lo que me habéis costado? A por él ya, tío Madre Estoy aquí No huyas No voy a irme a ninguna parte, madre Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que... Lo que siento Ojo, ¿eh? Lo que siento Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues Ojo La venganza La caída de Frames No, amigo No, 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 no Valdur Vamos a darnos tortas Otra vez Let's go Que no vamos a dar de luchar, Tonya ¿Qué te pasa ahora? No, 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 no No, chico Bien Detente Dios No ve que cates Respira Estás sangrando Respira No Es mi sangre ¿Qué es esto? Puedo sentir esto No, eso era el hechizo Puedo sentirlo todo No 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 Es vulnerable Creo que ya no lo podemos cargar Hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo ¿Esa flecha Que va al Dur ¿El muérdago? En la correa del Carcaj Sí ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno No solo lo hirió Rompió el hechizo ¿Se le puede matar? Estoy seguro Ya me está viniendo todo Ahora se acuerda LOL Let's go Bueno, ¿qué pasa? ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! No, mujer No puedes Quiere matarte Vale, vale ¿Por dónde me vendrá? ¿Dónde está? No me importa Si me mata Lo protegeré No permitiré Que muera ¿Qué conmovedor? Pronto acabará todo Let's go Toma, cabrón ¿Ahora qué? Ahora te pica, ¿eh? Let's go Let's go Vamos, Federico Vamos, Federico Lo estoy poniendo fino Lo estoy poniendo fino, ¿eh? Toma, niño Toma, loco Madre mía Dios, 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 tío Velas de dioses aquí Con otro dios por medio Dando por culo, ¿eh? Vale El niño, ¿eh? ¿Dónde está el niño? Uf, menos más Puto niño Yo estoy de maravilla Nunca me había sentido tan vivo ¡Alto! ¡Viva! ¡Viva! Me armen pa' ¡Viva! Cabe en la puta ¡Suéltame! 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Lámelo! ¡Dios! ¡Que puta locura! ¡Te mataré! ¡Ojo! ¡Ese salto! ¡Ahí! ¡Atraeus! ¡Papártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! Madre mía, pero ese gigante, ¿dónde ha salido, tío? ¡Uff! ¡Toma, cabrón! ¡Papártate de nuevo! ¡Bien, niño, bien! ¡Bien, niño, bien! ¡Lol! ¡Qué puto máquina el niño! Es como si ahora estuviésemos manejando al niño, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, chaval! ¿Por qué no os ponéis? 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 ¿Le ha hablado a un gigante? ¿Por qué no os ponéis? 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 ¡Fuuu! ¡Menos mal! ¡Ooooo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lol, tío! ¡Lol! ¡Freyya! Tú verás Freya. ¡Lol, tío! ¡Arré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables! ¡Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino! Y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida ¡Me lo ha arrebatado todo! Joder, ¿no? Eres un monstruo Transmites tu crueldad y tu ira ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces Te conozco Lo suficiente Ojo, ojo, ojo Llegué a un trato con un dios Que me costó el alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Helheim ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que realizamos ser No los dioses Que ha habido hasta ahora Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores Lol, tío Lol, tío Bueno Parece que ahora somos los malos Según ella, sí Pero eso no está en su mano Deberíamos terminar el viaje Mientras me queden fuerzas Ya ves que sí Está ya en Mallor Kratos Madre mía Vaya, 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 vaya Vaya capitulón Vaya capitulón, chavales Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí el capitulito Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Que lo voy a poner a grabarlo Ya, pero ya, pero ya, pero ya